El nuevo GTA 6 está más cerca de lo que parece y hoy tenemos una filtración del trailer de GTA 6 chavales Bueno, 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 hace un par de días ya hubieron un par de filtraciones de GTA 6 por el reconocido periodista Jason Schrader Que bueno, estuvo diciendo muchísimas cosas como el tema de los personajes, que iba a ser una chica latinoamericana, donde iba a ser la ciudad donde se iba a desarrollar el juego y demás Y chicos, 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 cuidaido porque ha venido un pequeño teaser que dura dos segundos del trailer que podría ser, ¿vale? El trailer de GTA 6, vamos a verlo Ya está, no hay más chicos, es eso En GTA 5 también se filtró hace un par de años antes de que saliera el juego, bueno, un par de años, un tiempo antes de que saliera el juego Se filtró también un avión que pasaba por encima del cartel de Vinewood y que bueno, que ahora también parece que se está replicando y ahora pasa por encima De una palmera que bueno, como todos sabemos, en el mapa de Vice City había muchas palmeritas, así que bueno, podría ser una gran referencia a lo que se viene Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado, dejadle ahí un like, activa la campanita para enterarte de cuando subo vídeos y nos vemos muy pronto Jugando al GTA 6, ojalá ¡Hasta luego!